Hablemos de la situación electoral de nuestro país a tan solo 88 días para que se celebren las elecciones presidenciales en Nicaragua. Cairo Amador, quien es magistrado ante el Consejo Supremo Electoral, ha dicho que se refirió a la decisión de este poder del Estado de anular al menos unos mil centros de votación en el país. Cairo Amador, magistrado del poder electoral, afirmó que además del calendario electoral, la decisión de cerrar en el mes de julio mil cien centros de votación en todo el país fue en consenso con todos los partidos políticos. En donde también participan, que es cuando habla de la cartografía electoral, hay cantidad de comentarios que nos han hecho, incluso hemos cambiado algunos gracias a los comentarios que nos han hecho los partidos políticos. Por ello quiero decir que hay un cumplimiento. En su momento, el partido opositor Ciudadanos por la Libertad, a quien recientemente el Consejo Supremo Electoral despojó de su personería jurídica, denunció que no se les brindó explicaciones sobre el cierre de estos centros de votación. Pero recientemente Amador argumentó la decisión del cierre de los mismos. Y hay mejor tipo de escuelas, y hay toda una serie de edificaciones que se han hecho dentro de las escuelas, que lo hace más grande, que lo hace más accesible. Donde antes podías tener cinco juntas receptoras votoras, podías tener catorce, y es el mismo centro de votación. Lo que hemos podido detectar es que en una buena cantidad de casos son centros privados de estudios, los que ya no están, los que ya no aparecen, pues como centros de votación. Y aparentemente van a crear más juntas receptoras de votos en los centros de votación que están en el colegio público. Pero creo prematuro para saberlo. Lo que sí hemos visto es que muchas personas, al ser trasladadas a otros centros de votación, la distancia es bastante considerable y eso va a complicar la votación. Con esta medida del Consejo Supremo Electoral, los centros de votación habilitados para las próximas elecciones se redujeron a 3.106 centros a nivel nacional. Gualquiria Chavarría, Vox TV.